La santidad se alcanza en comunidad Por mucho tiempo yo miraba este concepto de santidad como lo que Dios me está pidiendo a mí De una manera personal con Él Y no tenía todavía la claridad de verlo como un concepto comunitario Y la santidad es un concepto comunitario Se alcanza en las dos, se alcanza porque viene de parte de Jesús Pero se alcanza porque también viene de parte de la comunidad Y por eso voy a estar construyendo por los próximos minutos Acompáñame a 1 Corintios 10.23 1 Corintios 10.23 dice así Se lo voy a leer en NVI primero y después nos vamos a Reina Valera Todo está permitido, pero no todo es provechoso Todo está permitido, di conmigo fuerte todo Todo está permitido, pero no todo es constructivo Que nadie, mira el versículo 24 Que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo Lo que está hablando acá es que tú y yo tenemos Sí, muchas opciones a la mano Todo es permitido, pero no todo es constructivo Y quiero hablar para empezar estos términos Términos justicia, términos santidad y términos consagración Muchas veces nosotros vemos consagración En personas como deportistas que están consagrados a su deporte Un deportista de alto rendimiento puede tomar la decisión De ir a los 15 años de su prima O consagrarse en horas de ejercicio, en horas de práctica Para alcanzar esa medalla olímpica No sé si me estoy explicando No estamos hablando que ir a los 15 años necesariamente es malo Pero a ese nivel, a ese rendimiento Él tiene que tomar la decisión de tener estos buenos sacrificios Por su qué, consagración Y muchos de nosotros no hemos alcanzado un nivel de espiritual más alto Porque no nos consagramos Sí, entonces estamos hablando de consagración Pero hablemos un poquito acerca de santidad Y hablemos un poquito acerca de justificación Santidad es, santidad es muy difícil para muchos de nosotros Sobre todo para aquellos que son tremenduquis Y los tremenduquis dicen amén ¿Sí? Y tenemos A ver ¿Cómo construyo lo siguiente? Muchas veces confundimos santidad con justificación Y para eso voy a utilizar varios elementos Porque voy a hablar bastante tiempo acerca de santidad Pero no quiero que tu corazón lo confunda desde el principio Santidad y justificación Nosotros vamos al cielo porque Jesús el santo se dio en sacrificio a nosotros Y nos justificó Y es por esta justificación que nosotros tenemos vida eterna Diga conmigo fuerte justificación ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes son justos gracias a Cristo Jesús? Nosotros podemos tener ese regalo Que es gracia Es regalado a nosotros Por gracia nosotros somos justificados Entonces para que se imagine un poquito Esto de mejor manera Es como la Biblia lo menciona Que nosotros somos adoptados Por medio del Espíritu de Dios Entonces justificación es algo así como tu apellido ¿Sí? Dios te adopta Y ahora tu apellido es de Dios Eres justo Cuando entramos al reino de los cielos Es bueno ¿Cuál es tu nombre? Juan Diego de Dios ¿Verdad? Porque yo reconocí el sacrificio de Jesús en mi vida Tengo este apellido Ahora ¿Usted niega a su hijo porque se porte mal? Algunas veces ¿Verdad? Sigue teniendo mi apellido Aunque se esté portando tremendo ¿Sí? Muchos de nosotros Al recibir la justificación Seguimos teniendo el apellido de Dios Aunque nos portemos muchas veces De manera no santa Se te salió una mala palabra Te asustaron Y se te salió algo que no tenías que decir ¿Será que Dios cruza los brazos y dice No Él no es mi hijo No vas a entrar al reino de los cielos Por supuesto que no Porque entonces no podríamos ser justos O justificados Ninguno de nosotros Porque fuimos justificados Por medio de Cristo Jesús Levanta tus manos al cielo Y dice conmigo Yo soy justificado Por medio De Cristo Jesús Amén ¿Y cuántos estamos agradecidos Por esa justificación? Dale fuerte ese aplauso a Jesús Porque es por Él Que nosotros somos justificados Eso es justificado ¿Sí? Tenemos el apellido Y no se nos quita el apellido Al menos que nosotros neguemos el apellido Es decir Yo lo niego Niego mi fe Niego mi fe en Cristo Jesús ¿Sí? Al negar esa fe Es decir Yo no necesito de Jesús Y entonces ahí estamos negando Nuestra justificación Si podemos perder Esa entrada Eterna al reino De los cielos Si lo negamos Negamos Yo no necesito ese apellido Yo no necesito de Jesús Otro ejemplo Imagínate que Para Comparar justificación Y santidad ¿Sí? Otro ejemplo es Imagínate que la justificación Son estas ropas Blancas Que se nos es dado Viene Jesús Viene Jesús Y nos viste De ropas blancas ¿Quién puede entrar Al reino de los cielos? Aquel que tenga ropas blancas Es un regalo De parte de Jesús Nuestra vestidura blanca Pero santidad Es el brillo Tú puedes tener Ropas blancas Pero no puedes estar Brillando en esta santidad ¿No es si me explico? Y es por eso Que el brillo Es diferente En cada uno de nosotros Porque santidad Es como tratamos A Dios Y como tratamos Al prójimo Y todo lo que es Una falta A ese trato Se llama pecado Pecado es No atinarle A la marca Es fallar ¿Sí? Entonces yo puedo Tener ropas blancas Pero puede ser Que esté tratando Mal a mi mujer Puede ser Que esté tratando Mal a mi cuñado Puede ser Que esté tratando Mal a Si me encuentro En los pasillos Y te trato mal Yo estoy fallando Al trato Hacia el prójimo Estoy pecando No estoy brillando No sé si me estoy Explicando Entonces Mi justificación Son ropas blancas Pero mi santidad Es ese brillo Y me voy a enfocar En ese brillo El día de hoy En tu brillo En tu santidad ¿Cómo estás brillando El día de hoy? ¿Cómo te estás comportando? ¿Sigues manteniendo Con respeto Y honra El trato a Dios? ¿Sigues manteniendo Con respeto Y honra El trato al prójimo? ¿O estamos pecando? ¿O estamos fallando A la marca? Ahora Este pecado Tiene un proceso Y te voy a leer El proceso En Hebreos Capítulo 3 Van conmigo Estoy enseñando Muchos No Acompáñenme Hebreos 3 12 Hebreos 3 12 El día de hoy Vas a sentir Un poquito más El sabor A enseñanza Y va a ser Bastante reflexivo Para tu vida Vamos a tener Un momento De reflexión Juntos Hebreos 3 12 Dice Por lo tanto Amados hermanos Cuidado Se lo estoy leyendo En nueva traducción Viviente Asegúrense De que ninguno De ustedes Diga conmigo fuerte Ninguno Si cuantos Ninguno De ustedes Tenga un corazón Maligno E incrédulo Que los aleje Del Dios vivo 13 Y este es el versículo Que te puedes aprender El día de hoy Si alguien te pregunta Que aprendiste En la iglesia Decile Esta oración Si Adviértanse Unos A otros Todos los días Repitamos eso Repetir eso Después de mí Decir conmigo fuerte Adviértanse Unos A otros Todos los días Hoy Mañana Pasado Mañana Necesitamos Una advertencia Unos A otros Una advertencia En comunidad Mientras dure Ese hoy Para que ninguno Sea engañado Por el pecado Y se endurezca Contra Dios ¿Qué es lo que pasa Acá? El pecado Tiene un proceso Tiene una Acción Luego Endurecemos Nuestro corazón Y por último Somos cegados Porque después Del endurecimiento Del corazón Viene una ceguera Espiritual Y lo peor De la ceguera Espiritual Hay un autor Que lo ponía De una forma Increíble Lo ilustraba De una forma Magnífica Y es A diferencia De una ceguera Llamémosle Física O corporal Donde la persona No puede ver Donde tiene que Asistirse Si yo no puedo ver Yo me asisto Donde sea un bastón O me asisto Los demás sentidos Para saber Donde tengo que Tengo que pisar Donde tengo que caminar La ceguera Espiritual Es diferente Porque estás ciego Pero no reconoces Que necesitas ayuda Lo voy a decir Otra vez Estás ciego Pero no reconoces Que necesitas ayuda Alguien se acerca Contigo Y te dice Ey mira Creo yo Que hay un mejor Trato En tu matrimonio Puedes escoger Mejores palabras Para tratar A tu esposa Puedes escoger Mejores palabras Para educar A tus hijos No Yo estoy bien Hombre Es que si no No agarran la onda Si vos vivieras En mi casa Estos patojos No entienden No nos asistimos Creemos Que estamos Caminando bien Y cuando sentimos Nos chocamos Caemos En el trato Hacia Dios Y en el trato Hacia las personas ¿Qué necesitamos? Cuando nuestro corazón Se endureció Y nuestro espíritu Se cegó Y aquí viene Todo el mensaje Del día de hoy ¿Qué necesitamos? Cuando el corazón Se endureció Y se alejó De Dios Eso quiere decir Que Dios Te está gritando El Espíritu Santo Está llamando Tu atención Pero tú no lo Puedes ver Tú no lo puedes Escuchar Estás alejado De la presencia De Dios ¿Qué necesitamos? Cuando nos encontramos En ese momento Segunda de Samuel 12 1 Entonces el Señor Envió A Natán A David Y entonces El Señor Envió Dios Envió Levanta tus manos Al cielo Y di conmigo Dios Yo te pido Que tú me envíes Lo que mi corazón Necesita Te voy a contar Un poquito Qué es lo que está Pasando acá Hebreos Explica el proceso Del pecado Pero con David Quiero ejemplificar El proceso De este pecado Un día David Decidió quedarse En la casa Algunos de ustedes Ya conocen la historia En vez de ir a la guerra Se queda en la casa Y en Esa época En esa arquitectura Las casas Eran bastantes balcones Entonces David Sale al balcón Cuando mira Hacia uno de los balcones Está una mujer Que se estaba bañando Y él se permitió Ver algo Que no tenía que ver Él se permitió Estar En su casa Descansando En vez de salir A pelear Y hay mucha tentación Que viene a nuestra vida Cuando permitimos Un descanso En vez de una pelea Pero ese es tema Para otra enseñanza Y mira Lo que no tenía que ver Y la deseó Para él Y entonces Manda a llamar A esta mujer Que es Betsabe Que tenía un esposo Urias Y se acuesta Con ella Y entonces El pecado Tiene una forma De ir endureciendo El corazón Endureciendo El corazón David Envuelto En este pecado No sabe salir A través del arrepentimiento Y empieza A intentar salir Por sus propias obras Y el intentar salir Por sus propias obras Lo lleva A que mande A llamar al esposo Luego mande A matar al esposo Para poderse Quedar con la mujer Y te das cuenta Cómo su corazón Está endurecido Porque empieza A hacer un montón De fallas Llamémosle pecado Hacia Dios Y hacia el prójimo Falló la marca En tratar con respeto A Dios Falló la marca En tratar con honra Al prójimo Y David Se queda En esta situación ¿Quién? ¿Quién reprende A David? Cuando David Necesitaba reprensión Y entonces Dios envió A Natán El profeta ¿Te imaginas Este profeta Entrando A Esa oficina Del rey Y está entrando Con este tema Incómodo No sabe Cómo abordar El pecado No sabe Cómo abordar La falta No sabe Cómo llamarlo Arrepentimiento Y le cuenta Una historia Le dice David Quiero contarte Una historia Tal vez Tu criterio Me ayuda A resolver Este problema Y hay un hombre Pobre Que tenía Solo una Corderita Y Creció Esta corderita Con él Alimentaba Esta corderita Solo tenía Una Y hay un hombre Rico Que tiene Muchas Corderitas Mucho Ganado Muchas Vacas Y vino Una visita Con este Hombre Rico Y el Hombre Rico Tenía Que matar Uno Uno De sus Animales Para hacer Esta comida Y decide No matar A ninguno De sus Animales Sino Irse Con el Pobre Quitarle La Corderita Al Pobre Y matar A la Corderita ¿Qué Crees Tú Que De Hacer David Se Molesta Y Hay Que Hacerle Justicia A Lo Que Hizo Hombre Hizo No Es Correcto Con El Trato Hacer A Los Demás Y el Profeta Natán De una Forma Muy Humilde Me Imagino Yo Confronta Al Rey Y le Dice Ese Eres Tú Ese Eres Tú Quien Has Pecado Y mi Deseo Es que El Espíritu Santo Este Confrontando El Día De Hoy Nuestros Corazones Diciéndonos Eso Somos Nosotros Que Tenemos Esta Ropa Blanca Pero No Estamos Brillando Como De Brillar Y Tenemos Que Arrepentirnos Ahora Quiero Hablarte Esperanza El Día De Hoy Antes Para Las Personas Poder Tener Esta Santidad Si No La Alcanzaban Ellos Tenían Que Tomar Un Animal Que Fuera Puro Porque Sus Acciones No Eran Puras Sus Acciones Habían Fallado A La Marca Tenían Que Tomar Un Animal Puro Y Tomar Esa Sangre Para Poderse Presentar Delante De Dios Y Uno Tenía Que Venir A Presentarse Puro Delante De Dios Porque Todo Lo Que Tocaba Que Era Impuro Se Impregnaba Esa Inmundicia En Uno Si Tocabas Algo Y Esa Inmundicia Se Pasaba Delante De Ti Pero Es Ahí Donde La Historia Empieza A Cambiar Con Cristo Jesús Y Desde Los Profetas Anuncian A Cristo Jesús Visiones Que Anuncian Las Buenas Noticias Para Ti Para Mí Y Déjame Hablarte De Esas Dos Visiones La Primera Es El Profeta Elías Perdón El Profeta Isaías La Primera Es El Profeta Isaías Donde Se Está Presentando Delante De Dios Como Tú Y Yo Nos Presentamos Muchas Veces Delante Delante Dios Con Esta Inmundicia Con Esto Oscuro Con Esto Que Se Impregnó Por Lo Que Estamos Haciendo Y Nos Estamos Acercando Delante Dios Pero Ellos Dicían No Me Puedo Acercar Porque La Pureza Del Señor Me Puede Llegar A Matar Entonces Dios Mandó Un Ángel Mandó Un Querubín Con Un Carbón Encendido Y Lo Colocó En Su Boca Y Lo Que Era Puro Tocó Al Profeta Y La Pureza Se Impregnó En El Profeta A Quien Está Anunciando Ahí Vamos Iglesia A Quien Se Está Anunciando Ahí Alguien Que Es Puro Que Nos Toca Y Su Pureza Se Impregna En Nuestro Cuerpo Está Anunciando A Cristo Jesús Que Un Día Cristo Jesús Nos Iba A Tocar Nos Iba A Dar Esas Vestiduras Blancas Y Su Ejemplo De Luz De Vriar Es El Ejemplo Que Nosotros Tenemos Por Vivir Por Eso Las Escrituras Dicen Sin Santidad Nadie Podrá Ver A Jesús Sin Santidad Jesús No Puede Ser Revelado Sin Santidad No Hay Forma En Que Los Miren A Jesús En Tu Vida Cuando Nos 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 Comportamos De Una Forma Santa Estamos Revelando A Cristo Jesús Acá En La Tierra Estamos Brillando Es Nuestro Ejemplo Es Llegar A La Estatura De Cristo Es Ese Continuo Deseo De Imitarlo A Él Porque Ni Tú Ni Yo Vamos A Llegar Nunca A La Estatura De Cristo Pero Si Podemos Tener El Deseo Las Acciones Pero Eso Solo Habla Una Parte De Santidad Que Es La Que Proviene De Cristo Jesús Pero Hay Una Santidad Que Proviene De La Comunidad ¿Quién Le Trajo Santidad A David No Fueron Las Palabras De Natán No Fue La Confrontación De La Comunidad Iglesia Hermosa Te Puedo Hacer Una Pregunta ¿Quién Es El Natán En Tu Vida ¿Quién Es El Que Todavía Te Puede Decir Ey Estás Cometiendo Un Error ¿Quién Es El Que Todavía Te Puede Decir Creo Yo Que Puedes Llevar Tu Contabilidad De Una Forma Más Íntegra ¿Quién ¿Quién Te Puede Decir Creo Yo Que Estás Dejando La Práctica Espiritual De Congregarte ¿Quién Te Puede Decir Tienes Que Dejar De Ver Esas Cosas Mientras Tiene Tiene Sueño O Esta Visión Donde Mira El Templo De Dios El Templo Hermoso De Dios Y Del Templo De Dios Empieza A salir Agua Pero Esa Agua Pareciera Que Va Cobrando Cada Vez Más Fuerza Porque Se Vuelve En Un Río Y Ya No Solo Él Siente Sus Tobíos En El Agua Siente Sus Rodillas Siente Hasta Su Cadera En El Llene De Vida El Mar Muerto Donde No Había Ningún Animal Empieza A Cobrar Vida Y Empieza A Cobrar Vida Y Empieza A Cobrar Vida Y Vemos Como Esta Pureza Esta Agua Que Limpia Ya No Tienes Que Venir Al Templo De Esa Forma Del Templo Del Templo Sale Esta Pureza Y Quienes Somos El Templo Del Espíritu Santo El Día De Hoy Quienes Somos Las Piedras Vivas Que Construyen Ese Templo Tú Y Yo Somos Parte De Esas Piedras Vivas Que Construyen Ese Templo Eso Quiere Decir Que Del Templo De La Iglesia Sale Un Río De Santidad Que Traerá Vida A La Tierra Santidad Proviene De Parte De Jesús Ese Carbón Encendido Dios Hablándole A David Pero Santidad Y Acá Está Mi Enseñanza Pero Santidad También Viene De Parte De La Comunidad Ese Templo Donde Fluye El Agua Ese Natán Que Puede Confrontar A David Ese Maestro Que Te Dice No Está Bien Lo Que Estás Haciendo Ese Amigo Que Te Dice Puedes Tratar Mejor A Tu Esposa Esa Ovejita Que Te Dice Ey Vi Algo Que No Estuvo Correcto Y Podés Corregir Tus Caminos Santidad También Viene De Una Comunidad Y Nuevamente Quiero Pasarte La Inquietud Que He Tenido Por Estos Últimos Meses Santidad No Solo Se Alcanza De Forma Individual Santidad Se Alcanza De Forma Comunitaria Porque Santidad Refleja Jesús Pero Santidad Refleja La Iglesia Santidad Refleja El Brío De Jesús Revelado Acá En La Tierra Pero Santidad También Refleja Una Iglesia Pura Sin Mancha Con Vestidos Blancos Quiero Que Jesús Sea Tu Esperanza No Quiero Que Sientas Un Espíritu De Condena El Día De Hoy Pero Si Que Puedas Reflexionar Y Mi Prédica Se Da Muy Básica El Día De Hoy A Lo Siguiente De Que Necesitas Arrepentirte De Que Necesitamos Arrepentirnos Arrepiéntanse Sé que El Reino De Dios Se Ha Acercado Voy A Hacer Dos Oraciones Y Para La Primera Te Voy a pedir Que Cierres Tus Ojos De Que Necesitas Arrepentirte En Que Área De Tu Vida Necesitas Dominio Propio Como Le Has Fallado A La Marca Al Momento De Honrar A Dios Y Respetar Al Prójimo Oramos Padre Yo te Pido Que Hay Un Corazón Y Un Espíritu Humilde En Este Cuarto Que Delante De Ti Podamos Reconocer Te Hemos Fallado Te He Vuelto A Fallar Señor Y Te Pido Perdón Perdóname Señor Te Sigo Necesitando Como El Primer Día Gracias Por Tu Amor Y Tu Misericordia Que Es Nueva Cada Mañana Gracias Ahora Quiero Que Me Pongas Atención Antes De Ir A La Segunda Oración Cuál Es Esta Segunda Oración Al Principio Hablé De Este Ejemplo De Este Apellido De Parte De Dios De Estas Vestiduras Blancas Señor Esta Justificación Que Está En Mi Vida Son Vestiduras Blancas ¿Por Qué? Porque Hay Muchas Personas Con Buen Comportamiento Pero Sin Justificación Porque Hay Algo La Justificación Que Solo Puede Ser Dada Por Cristo Jesús De Forma Gratuita A Él Le Costó La Vida Pero Fue Dada A Nosotros En La Cruz Por Su Sacrificio Perfecto Y Lo Único Que Nosotros Necesitamos Es Una Declaración De Fe Que Diga Yo Necesito A Jesús En Mi Vida A Jesús Con Sus Regalos A Jesús Con Su Gracia Con Estas Vestiduras Blancas Y Para Eso Nosotros Hacemos Una Oración Para Aceptar A Jesús En Nuestro Corazón Reconocerlo A Él Y Es Ahí Donde Quiero Que Todos Juntos Hagamos Esta Oración Para Reconocer A Jesús En Nuestra Vida Y Decir No Se Puede Por Mis Propias Fuerzas Pero En Cristo Jesús Si Puedo De Fe Te Voy a Pedir Que Todos Juntos Declaremos Para A A Aquellos Que Lo Están Haciendo Por Primera Vez Dí Conmigo Señor Jesús Te Abro Mi Corazón Te Pido Que Entres En Él Hoy Te Reconozco Como Mi Señor Y Mi Salvador En El Nombre De Jesús Amén Amén Hola Quería Contarte Algo Sabías Que Puedes Ver Este Y Otros Vídeos En Nuestro Canal De Youtube Solamente Suscríbete Y Activa La Campanita Para Que Así Las Notificaciones Te Lleguen Cada Vez Que Subamos Un Contenido Que Sabemos Será De Mucha Bendición Para Tu Vida